Tu cama puerta se abrirá para evitar tu suavidad A cualquier amorista no tengas miedo de llamar Sé que el tiempo soplará a favor de tu destino Y es por eso que te digo que tú y yo haremos caminos Te pido que si vas a perder, si vas a cantar Si quieres soñar, cuenta conmigo Siempre voy a estar en aquel lugar donde nos quisimos Si quieres reír, si quieres llorar, si vas a cantar, hazlo conmigo Yo te obligaré Sé que el tiempo soñar Sé que el tiempo soñar Sé que el tiempo soñar Cuando te lleves el dolor Ahí estaré por ti, mi amor Esa montaña va a venir Cuando tú tengas poca fe Sé que el tiempo soñar A favor de tu destino Y es por eso que te digo que tú y yo haremos caminos Y te pido que si vas a perder, si vas a cantar, si quieres soñar, cuenta conmigo Siempre voy a estar en aquel lugar donde nos quisimos Si quieres reír, si quieres llorar, si vas a cantar, hazlo contigo Yo te obligaré Yo te obligaré Y si hay frío Y si te equivocas, aprenderás que desafío Enfóca mi espejo Enfóca mi espejo Siente la paz de mis amigos Si vas a cantar, hazlo contigo Si vas a cantar, hazlo contigo Si vas a cantar, hazlo contigo Don't get me down Don't get me down Y'all can't be down Y'all can't be down Y'all can't be down Johnny Sky Let's go Let's get it